Y todo tiene un... sube y baja y vuelve a subir. Y esta bajada, artísticamente, es necesaria. Porque nos pone alerta. Y nos dice, ¡buah, cuidado, eh! Y tenemos que subir. Todo lo que baja, sube. Y tenemos que usar la bajada para tirar para arriba. Pero, o sea, necesito, por favor, que me digáis que entendéis esto. Sí, sí, claro, lo entiendo. Y que tenemos que trabajar desde aquí. ¿Sí? Pero no me digas que sí, como si me hicieras un favor. Sí, o sea, yo... No sé. Sácalo, dime. Nada, yo estoy muy rellada con la curia. Vale. Porque me inhabilita. Ok, háblalo con Vicky. Es que, o sea, se lo he dicho, pero yo lo que no quiero hacer es decir... Condicionar su trabajo porque no puedes hacerlo. Pero ya no solo su trabajo, ya es el de mía, ¿sabes? Porque yo sé que uno de los fuertes de Nia es que baila muy bien. Pues tampoco lo que quiero hacer es rebajar la coreo para que... Ya, pero ¿te das cuenta de que estás tomando tú las decisiones por adelantado? Tampoco me quiero decir a mí misma que no. O sea, es complicado. Yo te entiendo, es de, bueno, lo tengo que sacar. Eso es de puta madre. Pero es que no lo voy a poder. O sea, mi parte consciente sabe que esto no. Que hay cosas que yo no soy capaz de hacer aún porque llevo una semana. Que si me dieran un mes, lo sacaría de puta madre y que la coreo de mi vida. Pero que me quedan cuatro días y no soy capaz de hacer en cuatro días una coreo y una canción que me cueste. Perfecto. Porque no he bailado nunca y nunca he cantado y bailado a la vez. Es la primera vez que canto y bailo a la vez. Pero no conviertas todo esto en negatividad y no me va a salir. Es que lo veo venir, lo veo venir, lo veo venir. Porque no sé cómo se soluciona. El problema es que si yo supiera cómo solucionar esto, me daría igual. ¿Qué te diría? Primera herramienta para solucionarlo. Calla todas esas voces que te dicen que no lo vas a poder hacer, que ya tal, porque si vas pensando esto, no lo vas a hacer. Eso para empezar. Calla todas las voces que son tus voces que son negativas. Fuera. No nos interesan. Perdón, esta es una canción de brillar. Si algo tiene esta canción es que es positiva. Es un mensaje positivo. Ya sin entrar en las divas y en el power y todo esto, pero es positiva. No podemos hacer otra cosa que trabajar en positivo. Eso está claro. ¿Vale? Después de caer esas voces, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Vale? Ok, tengo dudas. Vale, voy a hablar con Vicky. Habla con Vicky. Dile, mira, sinceramente, yo creo que no estoy preparada para hacer esta coreografía. No quiero perjudicar el número. ¿Cómo lo podemos hacer? Que es como tenemos que atacar siempre las cosas. Desde el cómo lo podemos hacer. Desde la suma. Yo es que lo que tengo ganas de pasármelo bien con la canción. Y siento que con tanta exigencia no me lo voy a pasar bien. Es muy guay ser exigente, pero, tía, aquí hay un problema. Es decir, no lo podemos olvidar. No me mola que digas, joder, con lo bien que baila Nia y yo estoy aquí y, joder, y ya se quiere, no se puede lucir, no sé qué. Vale, ok, es muy generoso por tu parte que pienses en Nia. Todos tenemos que pensar en los demás porque trabajamos en equipo. Muy guay. Pero seamos constructivos con esto. O sea, sentados, cinco minutos y decir, vale, mira, está pasando esto, ¿qué podemos hacer para solucionarlo? ¿Cómo podemos remar a favor del número? Y no estar cagándonos en nuestra puta madre durante, ¿cuánto llevas? ¿24 horas? Cagándote en tu puta madre porque no sale, porque no va a salir, porque tal. ¿24 horas perdidas? Es tiempo, o sea, es un tiempo precioso que podríamos haber usado para brillar más, o sea, para hacerlo brillar más, para trabajar a favor. Pero esto, con este número y con cualquier otro. ¿Para poder coger una truca para llegar? No. Sí, sí, y ya. ¿Vale? Vale, dicho lo cual, vamos a ver, me había apuntado ya unas cosas. ¿Qué hora es? Es que es mierda porque tenemos un poco tiempo, coño. A ti por ser como eres. Vale, vamos a escucharlo una vez para ponerlos un poco en el mood. Vale. ¿Vale? Vamos a hacer una impro, rapidita, ¿vale? Alrededor de esta canción. Pero es una impro con la que nos tenemos, o sea, tenemos que elevar el nivel de energía, nuestra frecuencia. Estamos, joder, nos hemos ido un poco al pozo, ¿eh? Sí. Vamos a salir del pozo. Venga. O sea, ya nos hemos ido al pozo, perfecto. Quizá era necesario irse al pozo, pero ahora ya está. Ahora ya hemos tocado fondo, vamos para arriba. Venga. A ver, ¿me la cantáis? Sí. ¿Me la cantáis una vez a vuestro rollo, a vuestro rollo, pero dándome lo que os estoy pidiendo? Vale. Brillo, energía, levantada la peña. Vale. A todo quisqui. A todo quisqui. ¿Qué me estás con, Tainer? ¿Es la El Good As Hell maqueta más intro? Sí. Sí, ¿eh? Perdón, porque la intro no lo he escuchado. Usadla ahora para vuestro rollo. Estáis solas a vuestro rollazo. Sonríe. Sí, sí. El Good As Hell maqueta más intro. ¡Vamos! ¡Vamos! No me quiero nada más No me lo he ido a la puerta ¡Vamos! 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 ¡No te anules! ¡Hacer el tonto! ¡Hacer el rey la una a la otra! ¡Carn of the bullshit! ¡Esa es tu frase que estoy diciendo! ¡Perfecto! Seguimos. ¿Lo estoy inventando? Sí, 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 ok, aceptamos, venga. ¡Bien! No me sé la letra, pero da igual. ¡Da igual! ¡Venga, eso es! ¡Es igual, es igual, pero está muy bien! ¡Da igual, va, va! ¡Ya cagamos, nos reímos, no pasa nada! ¡Da igual, da igual! ¡Ya cagamos, nos reímos, no pasa nada! ¡If we don't love you anymore! ¡We don't love you anymore! ¡Don't walk your fine eyes out the door! ¡I'll tilt my head off! ¡Shake my nose! ¡Baby, how you feelin'? ¡Heads tall, shake my nose! ¡Baby, how you feelin'? ¡Heads tall, shake my nose! ¡Ponte chula! ¡Ponte chula ahora tú! ¡Baby, how you feelin'? ¡Canal de terreno! ¡Canal de terreno! De repente, cuando cante una... ¡Venga, canal de terreno! ¡Feeling good as hell! ¡Feeling good as hell! ¡Vamos! ¡Ah, ya ha acabado! ¡Pero, eh! ¡Genial que pase esto! ¡Genial! ¡Y no pasa nada! ¡Es ergonómico, digamos! Si uno está... Porque cada uno toca como... ... ... ...